Lo que pasa es que ya aparece la primera restricción para los grandes ahorristas, que son los que tiene el LEVAC, que el gobierno dijo, no, mira, mañana de los 330.000 millones que se renuevan, yo renuevo 230.000 millones, y el resto vemos. No es con los grandes ahorristas, a los bancos. Claro, bueno, sí. No, 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 a los bancos. Yo quiero decir, este es el hundimiento de este plan. Bancos, inversores, instituciones. Este es el hundimiento de este plan porque... Si vos le decís a un banco que tiene un título público, en este caso la LEVAC, que no lo puede liquidar, no lo puede vender, comprar, hacer con él lo que quiera, vos has declarado un principio de default. Hoy con esta medida se ha declarado un principio de default. Default selectivo es. Segundo punto, un título que el Estado me lo restringe para liquidar y lo tienen los bancos, significa que el depositante, el que tiene plata en los bancos, no tiene la garantía de que el banco le va a dar la plata cuando retira el depósito. Claro. Porque cuando yo voy a retirar un depósito, supongo que el banco liquida un activo o algo que tiene y me da la plata. Con lo cual esto es una especie de corralito. Bueno, no asustemos a la gente. O depende como ustedes quieran mencionarlo. No asustemos a la gente, por favor. La gente escuchó corralito y se muere. No, se trata de terminar con una hipocresía. Estos charlatanes vinieron con la libertad de comercio, libertad de empresa, libertad de este, libertad del otro. Del mercado. Y ahora toman medidas compulsivas que naturalmente van a acentuar la fuga de capitales. Esto es lo mismo que está ocurriendo, digamos, en Turquía. Claro, claro. Para agregar. Ahora, más hay que reconocer una cosa. Cristina ha estado a derecho en todo momento. Además, te digo, hoy llegó media hora antes de la audiencia. En un punto, este juicio es político. Quiero destacarlo. Porque el tema es el siguiente. Vos podés robar toda la vida. Pero hay alguien que elige cuándo vos tenés que enterarte de eso. ¿Entienden? No. Claro, hay un montón de escándalos que aparecen en determinado momento, pero se fueron desarrollando en el tiempo. Este hombre habla de... Este Wagner habla del 2004. Del 2004 hasta hoy... Así pasan las cosas. Así pasan las cosas. Bueno, muy bien. ¿Quién promueve eso? Uno de los análisis más importantes en este aspecto es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es el que ha provisto en Brasil y en Argentina las principales pruebas o datos para proceder de esta manera. Si vos mirás el New York Times en un largo informe diciendo que Trump no va a cejar en esfuerzos para terminar con la base espacial china en Neuquén, vos te das cuenta que hay un conflicto económico... No te vas con eso que te lo reconozco. Una guerra económica... No estamos viendo muchas películas. No, una guerra económica que afecta hoy, perdóname, afecta a la represa hidroeléctrica de Santa Cruz. A todo eso yo te compro. Me dejás un minuto. Pero empezó la señora, empezó por la señora. No, no, pero nunca un proceso de este tipo se puede jugar por los elementos circunstanciales. Hay fuerzas atrás operando. Hay fuerzas atrás operando para liquidar la presencia china en la hidroeléctrica. Pero también algunas cosas pasan por casualidad en otro lado en China. No, porque tenemos el ejemplo de Brasil. También, pero usted tiene el ejemplo de la señora que decidió ser... Antes del Lava Yato, perdón, antes del Lava Yato había una campaña sistemática para quitarle a Petrobras el monopolio de la exploración petrolera. Yo no te voy a hablar de la señora. Entonces vos vas a... te quiero decir lo siguiente. Vos vas a meter preso a toda la patria contratista porque una mujer a la que le pegaba el marido... ¿Sabes cuántas cosas empiezan así? De ninguna manera. Y empiezan menos con la CIA que de esa manera. Bueno, montones de cosas. Hay un aparato político... Debe haber más películas que esa que es así. Hay un aparato político para bloquear a la señora. Yo sé, claro. Ámbito financiero. Y si cae Calcaterra, por ahí puede caer alguno más. Ámbito financiero la semana pasada dio un informe donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos le dice a investigadores argentinos y brasileños y le da las pruebas. Está en ámbito financiero. Ha ocurrido en Brasil. Quizá también en las próximas horas el juez Marcelo de Jordi ponga preso a Calcaterra. Ojo, esto no exime de responsabilidad... Mauro, esto no exime de culpabilidad y responsabilidad a todos los que metieron el mano en la lata. Pero ¿por qué está allá ahora? Está allá por un gran conflicto de un lado internacional y de otro de interno. Cortito, chicos. ¿Quién empezó? ¿Flamarique? ¿Cómo empezó? Sí, dijo yo a los senadores... A los senadores... A los regros de la banquilla. A los regros de la banquilla. A los regros de la banquilla, ¿no? Con esa frase empezó. Sí. Bueno, por eso. Y uno arrepentido que la pondrá a Cuarto. Igual de que la vio picando, la dejaron para... Pero antes de Pontacuarto... Pero ¿cuál fue la finalidad? Antes de Pontacuarto estaba el senador Cantarero que dijo... Aprobar... Perdón, Valdés. Aprobar un proyecto de reforma laboral y de flexibilidad laboral que promovía este Chile. Y lo arreglaba con Bamelco. Eso lo discutimos en su oportunidad en la legislatura. Tengo que ir. Gracias. Las medidas que se tomaron hoy, me dijiste antes... No, no. Tengo que hablar sobre esto. Bueno. Quiero... Más allá de la tal o cual incidencia judicial, quiero destacar tres puntos. El primero, el Estado como un aparato al servicio de la clase capitalista mientras el índice de pobreza crece. Y al servicio de la clase capitalista en todos los sentidos. Avales, reembolsos, complicidad con la cartelización de la obra pública y las cometas que han recibido. El papel de debido en este punto es particularmente grave si tenemos en cuenta lo de la tragedia de Once y el asesinato de Mariano Ferreira que estaban vinculados a los arreglos con Cirigliano, Romero, etcétera. que eran arreglos completamente corruptos en el sistema de transporte. Entonces, los trabajadores lo que tienen que sacar de aquí es una conclusión. Les pido que reflexionen sobre la completa podredumbre del Estado que están viviendo que está al servicio de una clase social mientras ellos viven el ajuste, rebaja de salario, despido, flexibilidad laboral, incremento de la pobreza y rechazo a todas las cuestiones. La otra cuestión que quiero señalar es que en algún momento vi que decía cuadernos K. No, es cuadernos K y M. Bueno. Es un cuaderno K y M por lo siguiente. La función de los cuadernos, el papel que han jugado los cuadernos fue quebrar la tentativa de Macri de que el avallato no ingresa a la Argentina. Hace un año que vienen discutiendo Brasil y Argentina para que los arrepentidos brasileños declaren a Argentina los negociados y Macri durante un año lo bloqueó. Los cuadernos forzaron a que finalmente después de un año se firme este convenio con Brasil y ahora va a venir el avallato entero a la Argentina. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el caso de IEXA se va a agravar por los de Odebrecht. Schiaretti va a decir que no tiene nada que ver pero van a saltar Pero, Jorge, van a saltar Ya que tocas el tema. Los conductos troncales ¿Cómo se llaman? Los tubos troncales de gas. Jorge. Va a saltar todo esto por todos lados. ¿Dónde ponemos a Cristina en esto? Quiero terminar con esto y después te digo lo de Cristina. Ahora, por ejemplo, hoy fue cuando hoy o ayer fue sobreseído Macri por el asunto de Avianca. Avianca, ayer, hoy. Pero sí es un modelo repetido. El papá de Macri sabiendo que se van a licitar para energía eólica instaló empresas y luego las vendió a un valor extraordinariamente superior porque sabía que iba a venir esas licitaciones. Eso se llama información reservada ofrecida por el propio gobierno. Después están los robos estos, el dinero negro en la provincia de Buenos Aires para financiar la campaña electoral. Es una podredumbre integral. Esto hay que dejarlo perfectamente claro. Y en el tema de Cristina solo para... Bueno, un punto antes de Cristina. Están tratando de hacer lo mismo que hicieron en Brasil y es salvar a los empresarios que están vinculados. Es decir, Wagner sufrirá alguna condena. Supongamos. Pero todas las obras o empresas de Wagner no. Ahora, con los sobreprecios se beneficiarán todos los accionistas. Cuidado. Entonces, esas empresas tienen que ser nacionalizadas. De lo contrario, el Estado vuelve a ser cómplice de la corrupción. Enchufándole el problema a un tipo que la empresa le dijo andá a declarar, declarate arrepentido y nos salvamos todos y después te mantenemos en el tiempo que te toque alguna vez. Cristina, me das la opinión, por favor. En el caso de Cristina quiero decir esto como primera aproximación. Si después de tantos años de gobierno, ocho años de gobierno, no sabía nada de la carterización de la obra pública, no sabía nada de que todos cobraban cometas, ella misma firma un acuerdo con Llebrón que hoy Laura Alonso mantiene en secreto porque es una maniobra delictiva ese acuerdo con Llebrón, por lo menos lo que podemos decir es que políticamente no tiene capacidad. Si yo estoy ocho años en el gobierno y al lado mío roba todo el mundo y yo no me entero, no me presento más a la política. Nunca más me presento porque no ofrezco la garantía. ¿Está alterada o no? Suponiendo que no estuviera enterada. ¿Pero qué crees que está enterada o no? Eso lo tendrá que probar la justicia. Quiero decir lo siguiente, yo en un tema político tan delicado no voy a simplemente decir, como todos los que estaban con ella robaban, seguramente debía saberlo también. Tengo que tener cuidado. Eso lo va a probar la justicia si lo quiere probar o lo va a probar. ¿Pero puede un presidente estar al lado de gente que roba y no hace cuenta? Bueno, ahí está el problema. En general, si no se da cuenta... Porque una vez se lo pregunté a Menem y me dijo que el presidente no sabe todo. No, porque depende del tamaño. Vos podés perder el reloj en el despacho porque alguien pasó y se lo llevó y no te diste cuenta ni quién entró ni quién salió. Esto tiene una envergadura fenomenal. Además, es una presidenta que se jactó de que había pagado 170 mil millones de dólares de la deuda externa. A lo que voy es a un concepto político. Si se mantiene la tesis de que todos robaban alrededor de ella y ella no sabía, políticamente es una figura desplazada. Espera un segundito.